El duble 12 del descubrimiento. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Un día uno, un terrorista menos. En el día de hoy del año 2008, 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos. Durante 60 años, el africano más prestigioso del mundo había integrado ese tenebroso catálogo. Por eso a veces me parece que no es serio ese asunto de la guerra de contra el terrorismo. Pero sí, sí me parecería serio que se celebrara como es debido el día septiembre 11, que es el día universal contra el terrorismo. Pero para celebrarlo en serio, yo creo que habría que llenar el mundo entero de carteles que dijeran se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, se busca a los traficantes del miedo. Julio 23, gemelos, en 1944, en el paraíso turístico de Bretton Woods, se confirmó que estaban en gestación los hermanos gemelos que la humanidad necesitaba. Uno iba a llamarse Fondo Monetario Internacional y el otro Banco Mundial. Como Romulo y Remo, los gemelos fueron amamantados por la loba y en la ciudad de Washington, cerquita de la Casa Blanca, encontraron residencia. Desde entonces, los dos gobiernan a los gobiernos del mundo. En países donde han sido votados por nadie, los gemelos imponen el deber de obediencia como fatalidad del destino. Vigilan, amenazan, castigan, toman examen. ¿Te has portado bien? ¿Has hecho los deberes? Septiembre 15. Esto que voy a leer ahora tiene un título conmovedor. que en realidad era una fórmula que yo había inventado guiado con mi espíritu caritativo, pero no tuvo esa iniciativa mía, no tuvo eco en ningún lugar de este mundo egoísta. El tema era lo que da título a este texto de Septiembre 15. Adopte un banquerito. En el año 2008 se fue a pique la Bolsa de Nueva York. Días histéricos, días históricos. Los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos, habían desmanijado sus empresas, aunque jamás fueron firmados por las cámaras de vigilancia y ninguna alarma sonó. Y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general. El mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder su trabajo y verse obligada a buscar otro cielo. Los magos de Wall Street, expertos en la venta de castillos en el aire, robaron millones de casas y de empleos, pero un solo banquero, apenitas uno solo, fue a la cárcel. Y cuando sus colegas imploraron a gritos una lluvita, por amor de Dios, recibieron, por mérito de sus afanes, la mayor recompensa jamás otorgada en la historia humana, ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo, con postre incluido, de aquí a la eternidad. Pero a nadie se le ocurrió la idea. El año de febrero 27, también los bancos son mortales. Todo verdor perecerá, había anunciado la Biblia. Y en 1995, el banco Barix, el más antiguo de Inglaterra, cayó en bancarrota. Una semana después, fue vendido por un precio total de una, una libra externa. Este banco había sido el brazo financiero del imperio británico. La independencia y la deuda externa nacieron juntas en América Latina. Todos, todos nacimos de viento. En nuestras tierras, el banco Barix compró países, alquiló próceres, financió guerras y se creyó inmortal. Mayo 23, la fabricación del poder, no tiene que ver con el mundo al revés, que es el mundo donde vivimos. Y quizás el mundo al revés tiene los héroes que merece, como este héroe, que murió en 1937. John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company, había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. El año 24, en homenaje a la comunidad internacional, el cocinero convocó al ternero, al rechón, al avestruz, a la cabra, al venano, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo. A la paloma, al baizán, a la merruza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamán y hasta el cancangrijo y la tortuga, que fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos, el cocinero explicó, los he reunido para preguntarles con qué salsa quieren ser comidos. Entonces, alguno de los invitados murmuró, yo no quiero ser comido de ninguna manera. Y el cocinero dio por finalizada la reunión. Por eso es que las cumbres fracasan en general.